...que es a las 12 de la noche y son las... ...12 y 33. ...00 y 33. Entonces vamos a hacer las 24 de las 00 y 33. Pues son 24 preguntas a las 12, un poquito pasadas, ¿no? Es como cuando uno festeja a Navidad y brinda a cualquier hora, bueno, es esto. Claro, perfecto. Son 24, tenés dos paletas, una que dice sí, una que dice no, atrás del osito. Y nada, es así, picadito, salvo que ameríste frenar en alguna, ¿eh? ¿Es verdad que ibas a merendar a la casa de Andrés Calamaro? Sí. Es un sí. Ibas a tomar la leche, pero eran chicos, ¿no? Era compañero de Javier, el hermano, Javier Calamaro, en la Escuela del Sol. Mirá. Una escuela muy querida a la que van mis hijos hoy por hoy. No, mirá. La escuela de mi vida. Y ellos estarán tomando la merienda con alguien que será, quién sabe. No, y Javier, no, y Javier, este, estaban con los viejos viviendo. Todavía Andrés estaba empezando a tocar con los abuelos de la nada y era, nada, un celestino de amigos, un tipo divino. Qué buena onda. Decía, vos tenés que conocer a tal, vos escuchás este tango, tocaba a los mareados en el piano, tenía un cuarto lleno de pósteres de rock. Es genial, y los dos muy pequeños. Velo y eso. ¿Alguna vez alguien te dijo que le puso Kevin al hijo por vos? No. ¿Alguna vez pusiste una excusa para zafar de una cita que no estaba funcionando bien? Eh, sí, es posible. ¿Sos mejor compositor que cantante? Tengo memoria selectiva. Está bien. Este, mirá, yo creo que, viste, hay una diferencia entre saber cantar, como las amigas ahí que saben cantar, y tener linda voz. Y yo tengo una voz preciosa. La verdad que sí. Y muy particular, porque no por nada ese tema es el tema del cachondeo. ¿Hiciste el amor con esa canción de fondo? No. No. Sería muy autorreferencial. Pero, ¿alguien te la pidió alguna vez? No, tampoco. Cántamela al oído, sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Mucha vergüenza. ¿Sería jurado de él cantando? Pero, mirá, podría ser, no es mi estilo, o sea, opino un poco como el caído en desgracia ahora Woody Allen, que dice, que, viste, los premios no es como el deporte. Los premios en el deporte tienen lógica, en el arte no tiene mucho sentido. ¿Quién puede decir que es mejor un Picasso que un Matisse? Es un sí. Perfecto. Por mucha plata, ¿eh? ¿Fuiste con tus hijos al pueblo donde naciste, en Alaska? Todavía no, y tengo que volver porque yo nunca volví. Ah, vos no volviste. Las paletas ya las acomodó en el sillón. Sí, porque alguien estuvo recortándolas con mucho esfuerzo. Ahí está. ¿Le pediste un autógrafo a un colega alguna vez? Sí, debo haber pedido autógrafos, libros y discos, sí, a full. Perfecto. ¿Podés cerrar los párpados en horizontal? ¿Es cierto eso? Soy lento, viste, no tengo los tiempos televisivos no son los míos. No, todo bien, porque tenés una habilidad genial que es el oído absoluto y una que es totalmente insólita, que es cerrar los párpados, ¿cómo? No, no, pero impresiona mucho. ¿Lo haces? Esto lo hago a veces para asustar a mis hijos, pero, no, es el anticachendeo. Pero hago una cosa que, digamos, logro cerrar los ojos un poco desde los costados hacia acá, como una víbora, en vez de así, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se llama? Bien, bien, Silvio. Te puedo pedir, ya sé que no lo querés hacer, sentís que la gente lo tomó una mano. Me parece que es un gran momento televisivo. Sí, te pido por favor. ¿Lo vas a hacer? ¿A dónde miro? A esta, mirá, ahí donde está atrás de las plantitas. Ok, presten atención. ¿Qué viñocasen? En vez de así, horizontal, van a ser un poquito vertical, un poquito nomás. Un poco de impresión me da. Voy a sonreír igual. Sí, de eso, para que no sea tan duro. ¡Ah! ¿Qué? No lo hagan en sus casas. ¡Qué! ¡Escalcular! Estas cosas me matan porque lo loco es cuando te diste cuenta que tú haces eso. Bueno, sigo. Porque quiero que tengamos el tiempo que medita el momento musical. Desenamoré a toda mi audiencia cautiva. No, sabés que le enamoraste más, al contrario. ¡Talmente! ¡Qué frega! ¿Alguna vez te hiciste pasar por el Piojo López? No, pero me gritaban mucho en la esquina, muchachos, por el barrio, tipo cuatro o cinco amigos en una esquina. Y uno venía muy esperanzoso. ¡Sos vos, sos vos, sos vos! Y yo hacía, no, no soy yo. Así que decepcioné a mucha gente por no ser el Piojo López. Perfecto. ¿Te comprarías un disco de Ricardo Arjona? Sí, ¿por qué no? Porque yo no me lo compraría. ¿Te echaron alguna vez de algún boliche, Piojo? No, alguna vez por ahí cuando era joven, viste, no me daba cuenta de ciertas cosas de territorio, viste. Hay gente más territorial. ¿Qué hiciste? No, por ahí miré a alguien que no debía mirar y uno me invocó. ¿Ah, en serio? A partir de ahí empezás a cerrar los párpados. Ya directamente soltó las paletas, Jake. Ya las soltó. No, no, ya bajé los brazos. ¿Fuiste alguna vez a un local de comida rápida y no te comiste las papas? Sí. Vamos a hacer dos más porque quiero que cante, Kevin. Esa fue la pregunta más pedorra que me hiciste. Sí, sí, sí. Encima estoy eligiendo algunas, por acá estoy eligiendo unas muy boludas. Esta es, ¿te hicieron dormir afuera alguna vez en tu vida? No, no, por ahí me, viste, te tiran la de la llave de la habitación. Ah, bueno. En un arrebato de enojo, te dicen, ya, andá al living. Te hago la última. Estas fueron las 14 de la 036. ¿Está Kevin Johansen entre los mejores baladistas del rock nacional? No. ¿No? No, yo soy como dice el negro rada, un cansautor. Eh, chau, venga. Este aplauso porque ha contestado todo. No, yo soy como dice el negro rada. No, yo soy como dice el negro rada, un escritón, un escritón, un escritón, un escritón, un escritón. Gracias.